Pedro Arrepentido Pedro De ser un pecador, un pecador Pedro, sigue llorando Pedro Porque Jesús tu llanto Lo mira con amor He de llorar de dolor por haber traicionado A un ser amado es tenerle amor El llorar de dolor es una promesa de ser mejor Pedro, estás llorando Pedro, arrepentido Pedro De ser un pecador, un pecador Pedro, sigue llorando Pedro Pedro, porque Jesús tu llanto Lo mira con amor Bienaventurados son los que lloran Por su pecado, por su traición Pedro, el llanto es testigo Y aún tienen vivo el corazón Pedro, estás llorando Pedro, arrepentido Pedro De ser un pecador, un pecador Pedro, sigue llorando Pedro Porque Jesús tu llanto Pedro, lo mira con amor Bienaventurados son los que lloran Pedro, por su pecado Por su pecado, por su traición El llanto es testigo Pedro, que aún tienen vivo el corazón Pedro, estás llorando Pedro Pedro, arrepentido Pedro De ser un pecador, un pecador Pedro, sigue llorando Pedro Pedro, porque Jesús tu llanto Porque Jesús tu llanto Lo mira con amor Con amor